Hola espero que estén muy bien, en este vídeo quería comentarles o explicarles algunas cosas acerca de la marca LG en cuanto a sus Smart TVs porque por ejemplo los de este año, bueno y no solamente los de este año también pasó con los del año pasado las personas tenían alguna confusión porque en la página encontraban que en algunos modelos decía que tenía puertos HDMI 2.1 pero esto era falso y lo mismo sucede con los modelos de este año, aquí voy a mostrarles entonces un ejemplo en este caso el UP7750 vamos a revisar acá de 60 o de 70 pulgadas por ejemplo yo he podido revisar o he tenido la fortuna de poder revisar los tamaños de 60 y también el de 65 pulgadas, esta sería la información que se encuentra en cuanto al tamaño de 65 pulgadas aquí se menciona que tiene puertos HDMI 2.1 sin embargo cuando se van a la parte de abajo en las tres entradas se señala que es HDMI 2.0 lo mismo sucede con el tamaño de 60 pulgadas de esta misma referencia, aquí se los voy a mostrar o sea cual sea el tamaño, bueno aunque los pequeños no se menciona casi pero entonces por ejemplo HDMI 2.1 pero los tres son HDMI 2.0 y yo ya lo he podido corroborar quiero que tengan eso muy en cuenta, además en LG es muy fácil saber por lo menos desde el año pasado es muy fácil saber cuando un televisor tiene o no puertos HDMI 2.1 porque en la parte de atrás cuando tiene puertos HDMI 2.1 dice como les voy a mostrar 4K 120 Hz y los que no simplemente no colocan este aviso ahora bien ustedes pensarían que los tamaños más grandes en este caso el de 75 pulgadas que es este que les estoy mostrando si los tiene pero no, si bien aquí también dice puertos HDMI 2.1 cuando nos vamos a la parte de abajo dice tres puertos HDMI 2.0 todos lo mismo sucede en la gran mayoría de páginas de casi todos los países este error que no se sabe si LG lo coloca de forma intencionada o de forma involuntaria si es intencionada uno supondría que es para intentar vender de una forma más fácil y rápida estos modelos de gama baja o de gama de entrada lo mismo sucede también con el UP7500 creería también que tal vez con los UP7000 o los UP7 en general de todos los países porque los nombres de los modelos cambian un poco en cuanto a números de acuerdo a cada país pero entonces quiero que tengan muy en cuenta eso que revisen muy bien que si pueden vayan a los almacenes y miren la parte de atrás de los modelos que están que están como de bueno los que ponen para exhibición y se cercioran si dice 4k 120 Hz o no pero estos modelos de gama baja no lo tienen ya otra cosa diferente sucedería con este UP8050 que como sucedía con el UP8000 del año pasado los tamaños de 86 y 82 pulgadas tenían un procesador diferente y además si tenían puertos HDMI 2.1 yo aquí en Colombia no he podido revisar los tamaños grandes o no los he podido ver ni siquiera en las tiendas los tamaños grandes de este modelo pero si he podido revisar los tamaños más pequeños y no tienen puertos HDMI 2.1 lo otro que quiero que tengan en cuenta es en cuanto al tipo de panel que manejan esos televisores LG que no son OLED porque pasa también pasa también con los NanoCell no sé si con los QNET Mini LED que sacaron este año y los 8k pero por lo menos si con los 4k tanto aquellos con tecnología NanoCell como aquellos que no la tienen porque como algunos de ustedes ya saben los tres paneles principales que maneja esta marca son IPS, ADS y VA o simplemente VA los IPS y los ADS suelen tener un comportamiento muy similar buenos ángulos de visión pero mostrar problemas más acentuados de clouding, de blooming y de backlight bleeding o sangrados de luz mientras que los paneles VA tienen peores ángulos de visión pero la intensidad de los efectos mencionados clouding, blooming y backlight bleeding son muchísimo pero muchísimo menos notorios o muchísimo menos molestos entonces usualmente en las páginas cuando ustedes van y colocan IPS o ADS ya no sale información como tal qué tipo de panel y bueno antes salía pero no era confiable porque como ya les he explicado en varios videos que he subido cuando hago reviews o comparativas en donde incluyo algunos de los televisores de estas marcas es que los tamaños de 50, 60 y 70 pulgadas y 82 pulgadas también vienen con paneles VA el resto de tamaños con paneles o bien ADS o bien IPS usualmente últimamente están viniendo con un panel ADS que les permite tener un poquito de mejores resultados en cuanto a colores negros en comparación a los IPS pero siguen sin compararse no les llegan ni a los talones en este apartado de colores negros y de tener menos problemas de clouding, blooming y backlight bleeding en comparación a los televisores con paneles VA tengan entonces eso muy pero muy en cuenta porque es muy importante ahora bien como ejemplo quiero mostrarles este nano 80 que están viendo acá en la parte de atrás este es de 50 pulgadas ya he corroborado de tres formas que tiene panel VA la forma más certera es tomar la captura o la foto de sus píxeles esto lo pueden hacer fácilmente con los televisores que estén en exhibición en los almacenes lo ideal sería que tuviera un fondo blanco pero aun cuando tienen fondo de colores también se puede percibir un poco simplemente deben tener una buena cámara un celular con una cámara muy decente por lo menos que tenga un zoom de 10x el que yo utilizo es el Samsung Galaxy Note 9 que el 2018 que fue el gama alta del 2018 de esta marca y que me permite tomar la captura de esos píxeles de todos los televisores ya he tanteado con muchos para corroborar esto que les he mencionado los tamaños que 50, 60, 70 y 82 pulgadas vienen con panel VA y el resto ya sea IPS o ADS ya lo he podido corroborar gracias a eso la otra forma es simplemente darle golpecitos acá en la pantalla no sé si se pueda percibir que se generan destellos en los VA se genera este tipo de destellos al darle golpecitos así en la pantalla en los IPS y ADS no y la otra forma es los ángulos de visión simplemente verlo desde un lado y los colores van a lucir blanquecinos porque esa digamos que es la única pega o el único punto negativo de los televisores con este tipo de panel VA que tienen ángulos de visión digamos que muy malitos o terribles o que no se comparan con aquellos televisores con paneles ADS e IPS y bueno eso era lo que les quería mencionar acerca de esos televisores de esta marca que puede ser muy confuso para algunas personas para que no piensen que todos son iguales no crean tampoco la información que encuentran así de lleno en las páginas y tampoco lo que les expliquen algunos asesores porque para los asesores de LG todos los televisores que no son OLED vienen ya sea con panel IPS o ADS de hecho ni siquiera saben que existen los paneles ADS simplemente dicen que todos son IPS pero no tengan eso muy pero muy en cuenta no crean siempre de lleno lo que les comentan este tipo de asesores mejor busquen información como este tipo de canales como el mío que en donde tenemos un conocimiento digamos que un poquito más amplio por lo menos o en páginas como por ejemplo rtings.com, displayspecifications.com, pixeltv.tv y bueno por lo menos esas son las únicas tres que hasta ahora conozco y que son digamos que proveen información muy buena no siendo más entonces les invito a que por favor se suscriban a mi canal si aún no lo hacen que adquieran una membresía para disfrutar de algunos beneficios y así además me apoyarían que le den click al botón like si este video les ha gustado y que activen la campanita de notificaciones no siendo más me despido y nos vemos en la próxima Música 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 Música